Para ti Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que nacen en el alma Y en mi alma nace solo palabras blancas, preguntas y respuestas llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos de olvido Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río No se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi hermano URB 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 Y yo necesito ver URB 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 Es bonito reír, amar o vivir, todo por alguien Es bonito sufrir, amar o vivir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante ¿Quieres ser mi amante? Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante ¿Quieres ser mi amante? Yo necesito saber, si quieres ser mi amante para los que ya están allá sentaditos en sus mesas, en sus sillas es un saludo muy afectuoso, un saludo muy especial de parte de todos los que de una manera u otra hacemos posible esta agrupación de todos ustedes continuamos, continuamos esta melodía